Fuerte el aplauso, lo recibimos de la mejor manera. De los besos que llevo conmigo, que son solo tuyos y nunca creí. Por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor. Mi oricua, mi india, mi amor, si la llora me miente. De nuevo, tú te cuelas en mis besos, dejándome un beso junto al corazón y otra vez. Tú, abriéndome tus alas, los sagras de las malas, rechazé el olor. Porque tú me quieres, el ángel que quiero yo.